Creo que la lección de Bitcoin es que Bitcoin es el mejor activo. No hay un segundo mejor activo. Compra Bitcoin. Esperaba que el lanzamiento del ETF tuviera éxito, pero... Creo que es bastante impresionante el éxito que ha tenido. En este momento, podemos ver que estos ETFs van a superar a los ETFs del oro y no dentro de mucho tiempo. Los ETFs de Bitcoin son el lanzamiento de ETFs más exitosos en 30 años. Y aparentemente, los primeros 30 días superaron a cualquier otro ETF. Se han arrastrado hasta la cima de 3,500 competidores en poco tiempo. Y creo que han provocado la carrera alcista y el movimiento al alza en el precio. Sin duda, hay una gran cantidad de capital institucional fluyendo hacia Bitcoin en este momento que está impulsando el precio debido a la escasez de activos. Creo que lo más importante o el resultado más importante de esto es que los ETFs en sí mismos representan claridad regulatoria para Bitcoin como el criptoactivo de grado institucional. Creo que eso es algo muy importante. Creo que, en segundo lugar, los ETFs representan una rampa de acceso para el dinero institucional y abren una puerta entre 100 billones de dólares o más de dinero institucional y Bitcoin. Creo que la tercera cosa es que han provocado esta acción de precios y que, a medida que Bitcoin retrocede a su máximo histórico, han generado una extraordinaria cantidad de cobertura mediática y conocimiento de Wall Street. Y Bitcoin se beneficia de la conciencia de la clase de activos porque, a partir de ahora, el 99% de los principales inversores realmente tienen una comprensión incompleta de Bitcoin y lo mejor que podríamos hacer es crear conciencia de que es una clase de activo. Y entonces, la gente comenzará a hacer el trabajo para entender lo que es. Estas tres cosas han sido catalizadas en el último mes por el lanzamiento de estos ETFs. Los ETFs han sido un vehículo de inversión muy popular en la última década. Parece que no es que se vaya a comer a los ETFs del oro, sino quizás incluso algo como el S&P, el ETF que ha sido tan popular. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Esa es una de las consecuencias sorprendentes. Pensábamos que quizás el Bitcoin era un competidor del oro, pero en realidad subió la calificación y ahora está empezando a pisarle los talones a los ETFs del índice S&P 500. Si estás buscando una analogía, imagina un negocio sin un sitio web, los fondos comunes de dinero, sin un ticket RTF, sin fondos de inversión. Si miramos la historia de la inversión, pasamos de comprar las acciones individualmente a confiar en el gestor de dinero con un fondo de inversión. Y los fondos de inversión hicieron Fidelity. Y entonces, 30 años más tarde, llegó el ETF y fue una API universal que se podía utilizar para negociar un fondo de inversión. En el mundo de los fondos de inversión, se tarda unos días o una semana o dos semanas para crear una cuenta y se tarda unos días para mover tu dinero en el fondo de inversión. Si quieres recuperar tu dinero, vas a necesitar una semana para sacarlo. Era una relación muy lenta, de baja frecuencia, y el inversor típico solo va a hacer negocios con una empresa como Fidelity. Cuando llegaron los ETFs, podías tener cualquier aplicación de comercio de acciones y podías comerciar de un fondo a otro fondo. Podías negociar y entrar y salir de los fondos seis veces al día. Podrías todos los días, bueno, quiero comprar esta cosa de Fidelity, esta cosa de BlackRock, esta cosa de Vanguard. Y podrías poner esos fondos en la misma lista de vigilancia que tus acciones de Apple o tus acciones de Google. Es un poco el mismo impacto que Internet tiene. Algo así como, oh, hay una tienda al pormenor, hay un restaurante. ¿Cuál es su sitio web? Es decir, antes de ir a un restaurante, echas un vistazo a su sitio web y dices, aquí es donde está, esto es lo que tardaremos en llegar, estas son las fotos, este es un menú. Ahora bien, imagina que te digo que nos vamos a encontrar en un hotel o en un restaurante y no hay página web. Sí. Eh, no. Tu reacción sería como, ¿cómo se supone que voy a averiguar cómo? Cuando te montas en un avión no es hasta que despega, cuando pasan a ofrecerte el menú, hasta en ese momento no sabías lo que era. Y piensas, vaya, parece tan del siglo XX. A lo que vamos. No puedes hacer negocios en un sitio web. El sitio web es la app universal de información. Ticker ETF es la app financiera para un inversor. Y eso ha tenido un éxito extraordinario. Pero Bitcoin, Bitcoin no tenía un sitio web. Bitcoin no tenía un sitio web para los inversores institucionales. Y hace aproximadamente un mes, Bitcoin de repente se convirtió en algo que se escribe en tu Bloomberg, que se escribe en tu aplicación de Robinhood o lo escribes en cualquier A-Trade o en cualquier aplicación de comercio de acciones y hay información instantánea que se puede comprar y que se puede vender. Por supuesto, estos tickers ETF no solo dan a la gente el conocimiento perfecto y la capacidad de realizar transacciones, también ofrecen el protocolo global para negociar volatilidad o para emitir crédito. Si tuviera un montón de dinero en Bitcoin y quisiera obtener un préstamo contra él, me costaría un mes o dos meses encontrar a alguien que me diese el préstamo. Entonces tengo que mover el Bitcoin y pagar el doble de las tasas de interés. Eso es normal y da un poco de miedo. Pero después de la ETF, la gente podría tener el mismo valor económico en Bitcoin con JP Morgan o Merrill Lynch o el Banco de América y podrían simplemente decir a este corredor o al banco con el que han estado haciendo negocios, me compré una casa, quiero una gran hipoteca sobre ella y voy a hacer público un poco de mi Bitcoin como valor de pago inicial con esa hipoteca. Y lo usaré para obtener una hipoteca o la usaré para obtener un préstamo de margen o tal vez podría pedir prestado en su contra. Por lo tanto, estos ETFs han abierto todo un mundo financiero de conciencia, oportunidad y funcionalidad para el 99% de los inversores convencionales y realmente no se puede subestimar lo profundamente importante que es para toda la red. Creo que los ETFs son solo otra aplicación de Bitcoin y hay miles y miles de aplicaciones en camino. En este caso particular, el 1% de Bitcoin, un 1% más de activos fluyeron hacia los ETFs. Impulsó el precio de Bitcoin en los últimos dos meses en 20 mil dólares por moneda. Y eso significa que se crearon 200 mil millones de capitalización de mercado y que algo así como el 99,7% del beneficio fue a parar a las personas que no poseían el ETF. Piensa en ello. Una vez que haces el cálculo, la gente compró el ETF en 40 mil, se llevó el precio a 60 mil y tenían el 1%. Todos los demás tenían el otro 99% y su Bitcoin pasó a valer 60 mil. En este caso en particular, si eso es apoderarse de Bitcoin, básicamente convertir todas las personas que no usan ETFs en 200 mil millones de dólares más ricos. Entonces probablemente querrías que eso sucediera 100 veces más. Verás otras aplicaciones. En algún momento, una compañía de seguros construirá Bitcoin en una póliza de seguro y luego las empresas construirán Bitcoin en su balanza. Y entonces, un país, ya sabes, si un país que no te gusta compra el 1% de la oferta de Bitcoin y hace subir el precio por un factor de 2, será otro ejemplo de todos los demás países obteniendo el 99% de todos los beneficios. A medida que la gente abraza la red Bitcoin y a medida que construyen aplicaciones en ella y a medida que invierten en ella, es imposible para ellos apoderarse de ella porque la red fuera del nuevo actor es en realidad cada vez más potente a un ritmo más rápido. Y de hecho, da poder a los que no son titulares de un ETF. Les da 100 veces más poder que a los que son titulares de ETF. No es un miedo que tenga. Creo que cada nuevo participante solo hace que toda la red sea mejor y más exitosa y da poder a cualquier otro tipo de propietario de Bitcoin. Acabas de pasar por tu primer ciclo completo de 4 años y sus altibajos. ¿Cuál es la lección más importante que has sacado del mercado bajista? Creo que la lección de Bitcoin es que Bitcoin es el mejor activo. No hay un segundo mejor activo. Compra Bitcoin. Sigue comprando Bitcoin. No vendas Bitcoin. Ignora el ruido. Hubo algún momento en cuando estaba cayendo en picado y mucha gente empezaba a pensar que se iría por debajo de 10 mil. ¿Eso te puso un poco nervioso? ¿Desearías haber esperado para comprar algo más? No. La verdad es que otras personas con menos información o menos conciencia, ellos, si alguien estudia Bitcoin durante una hora, luego verá las noticias durante mil días y tendrán 87 momentos de ansiedad durante los cuales venderán Bitcoin. Bitcoin tiene un montón de estas personas. Oyen a alguien que les dice que lo compren y lo compran. Pero si lo has comprado porque alguien te dijo que era una buena idea, entonces lo venderás cuando alguien te diga que era una mala idea. Porque no estás tomando tu propia decisión. Básicamente estás reaccionando a la multitud, al sentimiento o a la emoción. mucha gente hace inversiones basadas en una recomendación de otra persona y en el mundo no Bitcoin eso es casi esencial porque hay 10 mil acciones. La mayoría de la gente no estudia. ¿Cuántas personas pasan 100 horas estudiando cada una de las acciones del ASP 500? Nadie. Si eres dueño de una de ellas, entonces ¿cuántas personas pasan 100 horas estudiando sobre la acción que poseen? El 98% de la gente no pasa 100 horas estudiando esa única acción. El analista de valores, la persona que cubre Apple pasa 100 horas y todos los demás subcontratan el pensamiento de esa persona y dicen los analistas dan una calificación de compra por lo que voy a seguir adelante aceptando su recomendación y voy a comprar las acciones. Y cuando el analista pone una calificación de venta vende las acciones. Eso es comprensible en la economía del siglo XX porque en un mundo donde tienes que tamizar 100 mil ideas de inversión diferentes para averiguar qué comprar y qué vender, no puedes hacerlo. Un dentista no tiene el tiempo para examinar 100 mil cosas porque tienes que tamizar 100 mil cosas diferentes con el fin de, en realidad, evitar perder todo tu dinero. Y eso es porque el dinero está roto. En un mundo donde el dinero está roto, donde no hay dinero, donde no puedes comprar el dinero y esperar para siempre y que suba, en ese mundo eres un inversionista y estás manejando tu propio fondo de cobertura. Por supuesto, la mayoría de la gente no tiene el tiempo para ejecutar su propio fondo de cobertura por lo que aceptan el riesgo de un fondo de cobertura ajeno porque no están poniendo el esfuerzo de gestión de un fondo de cobertura. E incluso que lo hicieran, quiero decir, ¿cuántos jubilados de 65 años tienen la capacidad de hacer análisis de 500 acciones diferentes? Yo diría que casi ninguno de ellos. En este caso, en particular, Bitcoin es una nueva clase de activos. Es dinero digital. Una vez que entiendes que es dinero digital y probablemente llegues a JIN en lugar de entre las 100 y 1000 horas, una vez que entiendas que es dinero digital, entonces te darás cuenta que la estrategia es simplemente comprarlo y seguir comprándolo y no venderlo hasta que tengas que pagar una factura médica o hasta que sea un asunto urgente de vida o muerte donde solo tengas la opción de venderlo, pero por lo demás sigues acumulando y esperas todo el caos, la entropía, la ineficiencia y el desorden que socoba cualquier otro activo y que evita que se afiance. Cuanto más tiempo pase, más difícil y más desorden habrá y más apreciará a la gente el valor de su dinero. No me molestó la volatilidad, solo estaba esperando, ya sabes, que la naturaleza se escribiera sola y creo que el mayor error que puedes cometer es volverte inseguro. ¿Es dinero? No es dinero. Una vez que has tomado tu decisión, estás comprometido, entonces solo piensas y si el precio es bajo, eso significa que puedo comprar más. Así es. Bueno, quiero retomar el hilo de lo que has dicho sobre que el dinero está roto, has dicho que el dinero es tóxico. Creo que mucha gente sabe que algo va mal, mucha gente está recurriendo a la política en lugar de examinar lo que está en la raíz de todo esto, que es la cuestión económica de que nuestro sistema financiero está roto. ¿Por qué no lo entiende más gente y cómo traducimos este mensaje? La civilización occidental utilizó números romanos durante mucho, mucho tiempo debido al imperio romano. Y si alguna vez has intentado usar números romanos para restar, sumar, dividir y hacer cuentas o programar un ordenador, no conozco a nadie que programe un ordenador con números romanos hoy en día. Es muy, muy desafiante, pero fue bastante pegajoso durante un par de miles de años. Y luego, en algún momento, llegaron los números arábigos y alguien dijo, utilizamos estos números tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y será mucho más eficiente. Y ahora está surgiendo una nueva manera. Ahora bien, ¿por qué la gente tarda tanto? Bueno, porque el viejo protocolo está incrustado en todo, está incrustado en la contabilidad, está incrustado en la ley, está incrustado en todo el mundo, pasó 30 años de su vida aprendiéndolo y por eso la gente tiene problemas con protocolos nuevos. Si se me ocurre un nuevo protocolo que tiene un orden de magnitud mejor o dos órdenes de magnitud mejor, tendrás que emigrar a las instituciones, a los gobiernos, a los individuos y muchas veces tienes que tener un cambio generacional. Bitcoin representa un nuevo protocolo económico, un nuevo protocolo monetario. Tiene 5,000 años de historia registrada durante los cuales la humanidad ha funcionado con dinero defectuoso y cada libro de economía ya fuera escrito por un economista austriaco o por un economista fiat o cualquier tipo de economista como un economista político o similares. Cada libro fue escrito en un mundo donde el dinero era matemáticamente defectuoso. Por eso es imposible para ti apreciar el teórico dinero sano o el dinero apropiado hasta que hayas visto el ejemplo de uno. ¿Verdad? Tienes que ver un dinero limpio. Los austríacos el único modelo que tenían era el oro pero no podías argumentar a favor del dinero perfeccionado utilizando oro como ejemplo porque el oro en realidad causó una hiperinflación en España en el siglo 16. Alguien podría decir bueno incluso en el patrón oro tuvieron hiperinflación supongo que el oro no es perfecto entonces mi papel moneda está bien. Pienso que después de 5 mil años de miles de millones de personas escribiendo sobre política y economía basada en dinero defectuoso no es sorprendente que tardemos más de 15 años desde el primer establecimiento del dinero teóricamente apropiado antes de que la gente comience a observar la idea de dinero limpio y sano no hay un solo economista que haya ido a la escuela en la era del dinero perfeccionado ¿de acuerdo? y usa la frase o el ejemplo del doctor Harvey él descubrió que el corazón bombeaba la sangre a través de las arterias y de nuevo a través de las venas y que circulaba a través del cuerpo lo descubrió después de miles de años de creencia de que la sangre no circulaba cuando lo presentó al mundo de la medicina fue castigado y rechazado por todos los profesionales médicos eruditos dijo famosamente nadie mayor de 40 años me creerá ningún médico de más de 40 años aceptará esto voy a tener que esperar a que todos ellos mueran planck dijo algo similar dijo los nuevos avances científicos nunca serán aceptados por lo establecido simplemente tienes que esperar a la próxima generación de científicos sencillamente no pueden aceptar un cambio tan profundo de paradigma y en este caso particular puedes adoptar la posición de que la gente es simplemente cabezota pero también puedes si quieres verlo desde su punto de vista puedes simplemente decir verás todos crecimos hablando el idioma inglés si introduces un nuevo idioma que es 27 veces más eficiente pero ya sabes soy demasiado viejo para aprender ese idioma verdad es algo nuevo el mundo está cambiando demasiado rápido es algo así como vengo del viejo mundo hablo francés italiano español tengo problemas con el inglés pero mis hijos hablan un inglés perfecto y claro como hablan un inglés perfecto son profesores y directores generales y políticos y presidentes y yo no seré presidente ni consejero delegado porque mi inglés no es bastante bueno para competir en esa economía pero eso significa que fui una mala persona no solo estaba en un cambio generacional y ahora hay que pasar a lo siguiente no es fácil dar la vuelta a toda tu visión del mundo y ponerla del revés aunque te dé ventaja de 10 o 100 veces sobre la visión tradicional espero que hayas disfrutado del vídeo asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este esto ha sido mentes brillantes gracias por vernos amigos Gracias por ver el video.